Esto desde Ciguatepeque, Ricardo Castro con todos los detalles. Gracias compañeros de la capital de la República, HCH Noticias. Informe especial, estamos en carretera C a 5 kilómetros 124 entre Aldea El Socorro y Aldea Vialicia, Ciguatepeque, donde se ha dado este accidente de tránsito tipo despiste, pues casi volcamiento en su totalidad. La verdad que hay un cabezal tipo furgón color rojo, pues la plataforma es placas TRB 5775, es de una empresa de refresco, ¿verdad? Una empresa nacional. Ya están las autoridades de la patrulla de carretera en esta zona custodiando la escena. También pues el caballero que anda el vehículo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues el resultado ileso, ¿verdad? Está bien el caballero, ¿verdad? Bueno, así que gracias a Dios de que él está bien. Las placas del cabezal son TCJ 6242, así que aquí estamos con el jefe de la patrulla de carreteras. Buenos días oficial, mucho gusto, un placer saludarle. Sí, buenos días. Este accidente, ¿qué información manejan ustedes? Bueno, fue el solo, se despistó en una curva y hizo los daños materiales por el momento. Sí, hemos observado que le han hecho la prueba de alcoholemia. Sí, exacto, para descartar cualquier situación, si viene tomado o no, siempre se realiza la prueba de alcoholemia. Sí, ¿salió positivo o negativo? Negativo viene. Ah, ok. Sí, el llamado a las personas, ¿verdad? Mucha precaución en carretera. Que tengan precaución en el momento de conducirse en una calle de mayor peligro, en unas curvas, hay que manejar con precaución siempre las ciudadanas. Ok. Pues así ha quedado, gracias a Dios solamente pérdidas materiales, no impactó con ningún otro vehículo y pues aquí se vino a detener en este padrón que gracias a Dios no fue antes, ¿verdad? Porque si no, la historia fuese otra. Con este informe especial desde el kilómetro 124, con este accidente de tránsito, retornamos estudios en la capital de la república. Con el apoyo en cámaras de Libby Mejía, les informó Ricardo Castro. Gracias, compañero.